hola hola soy anakin raider y amigos les va a mostrar cómo ver las estadísticas durante el juego en una partida de call of duty black ops 6 en pc xbox y playstation ahora sí vamos al grano bueno nos estamos en la partida lo que hay que hacer es presionar la tecla tap en pc el touchpad en playstation y en xbox este botón de acá y lo que se nos abre son las estadísticas bueno realmente es otras cosas las estadísticas el mapa táctico y las estadísticas de las armas en las estadísticas podemos ver nuestras propias estadísticas ciertas eliminaciones muertes etcétera también las estadísticas de los otros jugadores listo también señores podemos ver el mapa táctico y aquí a la derecha vemos las estadísticas de las armas cierto cuántas kills se han hecho con cada arma en fin entonces amigos así es como se ven las estadísticas espero les haya gustado el vídeo chao chao